Música Estamos aquí en el tramo del Ambulatorio El Fiscal, un puesto de hidratación y por supuesto de atención al peregrino a esta hora de la noche, 9 y 30, cuando nos conseguimos precisamente con el encargado de este puesto de control y de protección también, de esta institución que siempre da todo de sí para que el peregrino durante la noche, durante el día, sea atendido como la experiencia que acabamos de observar. ¿Cómo ha sido en esta oportunidad, 413 años en Santo Cristo de la Grita, la experiencia diferente a la anterior o cuál ha sido la expectativa? Buenas noches, la atención al peregrino ha sido durante las 24 horas por presentar fatiga muscular, el salir caminando desde diferentes puntos de la ciudad o de diferentes puntos de los principios como Santa Ana, Rubio, Capacho, hace que el ascenso melle en su parte muscular, entonces aquí se le da una tensión de hidratación, masaje, colocación en algún medicamento, se le toma la tensión y se le dan recomendaciones para que puedan proseguir. Hay otros que su salud no está acorde a este tipo de caminata, 174 kilómetros que tienen que cubrir y sobre todo los que son hipertensos, que son diabéticos, no pueden proseguir. El cansancio, la fatiga es tal que es obligante devolverlos, que se vayan a su casa, porque peligra su salud. ¿Cuántos funcionarios desplegados en esta oportunidad? 217 funcionarios de protección civil y estamos conformados con las demás fuerzas de seguridad, los bomberos, la policía del estado, los PNB, ellos se están cubriendo por tramos. Nos orientan, nos ayudan, se cerraron mareas trochas porque no están acorde, no están actas y representa un peligro para que ellos, más que todos los que trabajan en la noche, puedan sufrir caídas y bueno. ¿Cuántos puntos desplegó protección civil Táchira en esta oportunidad? Bueno, por lo general se hace la cobertura de los puntos, 22 puntos en todo el trayecto de los claves. Hasta la grita. La trasandina, pero también tenemos la gente que viene de la zona norte, Coloncito, La Fría, Las Mesas, Eurucos que se dirigen para allá. Pero también tenemos la gente que se desplaza de alta montaña, los despregoneros que suben a las porqueras y bajan a la grita. Y tenemos las personas que van de San José de Bolívar, toda la población, las aldeas de San José de Bolívar, que en Iqueas vienen al tumbador y se desplazan al cobre, Santa Ana del Valle, la quinta al monumento. Bueno, tenemos aquí funcionarios de la gobernación del Táchira que hoy también atienden a los peregrinos. ¿Presentas? Bueno, mi nombre es Andra Contreras, represento a la Fundación de Janodín y Simón, la cual preside la primera dama del Estado como directora regional de la Fundación. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en el Piscán, municipio de Andrés Bello, en el punto de hidratación del Puente de la Encantada y hemos atendido a más de 500 personas peregrinas. Cumplimos guardias de 24 horas, diferentes grupos, le invitamos a hidratación, le damos frutas, estamos frente al servicio también de la parte asistencial, del consultorio médico de acá, del fiscal. Y bueno, brindando atención y esperando. ¿Desde cuándo están aquí? Desde el día miércoles y levantamos mañana, después que ya se den antes en el Piscín de la Grita. A las 11 y 5 de la noche, abrigaditos, ya tuvimos que apelar al suéter porque el frío es fuerte verdaderamente en este punto de control de protección civil Táchira en el Parque Mesa de Aura. Aquí estamos con amigos peregrinos que nos han acompañado en este trayecto, que han vivido esta experiencia formidable, que llevan pues en su corazoncito el deseo grande de llegar a adorar al Santo Cristo de la Grita. Arturo Rodríguez, encargado de este puesto aquí en esta carretera, ya con un ascenso un poco más complejo. Arturo, ¿cómo ha sido la incidencia en esta vocación? Bueno, este año hemos tenido bastante movimiento. Comenzamos desde el día lunes que nos instalamos, el día martes, y al día de hoy tenemos ya 200 casos atendidos, 210 casos, entre ellos algunos ya con alguna deshidratación, se presentaron muchas mialgias, calambres, ampollas, que comienzan desde acá, pero realmente se van a poner más graves cuando comience el descenso, y eso es lo que hemos presentado hasta el momento en la parte médica. Hay preocupación por parte de los caminantes la gran cantidad de vehículos pesados que están circulando en la vía en horas de la noche y en horas del día, y entonces eso hace que el peligro hacia ellos sea mayor. 11 de la noche, no entendemos Arturo, camiones a esta hora de la noche los hemos conseguido con bastante frecuencia en el trayecto. ¿Por qué no haber controlado ese...? Sí, entonces ya nos queda como una experiencia para la próxima, que ya tomaremos, yo sé que a través de nuestro director, y a través de toda la parte que ha organizado esta parte de seguridad, pues se tomará en cuenta para evitar algún incidente. Lo que hemos notado han llegado muchos clubes, de por sí hoy llegó la gente que venía de Caracas, venía gente que se ha ido uniendo, si venía la gente de Caracas, salía uniendo la gente de Carabobo, la gente de otros estados, entonces vemos que ya no solo son los peligroses de Itachira, sino ya tenemos ya a nivel nacional, se convirtió en algo que ya nuestro Santo Cristo, este, ha agarrado mucha fuerza, la gente tiene mucha fe en él, y bueno, y eso pues nos ha tocado a nosotros un despliegue bastante amplio en la parte nuestra. Tenemos aquí al amigo Manuel Ochoa, que hoy nos acompaña también en este trayecto. Pues sí, bueno, ya con este año 2023, es 14 años que tengo realizando la caminata, al principio pues lo hacía como de modo de reto deportivo, algo de superar mis propias marcas, ver la capacidad que yo tenía, me he preparado durante todo el año para poder ejecutar esta actividad, esta travesía que es bastante fuerte, no es nada fácil, y pues año tras año fui como agarrándole gusto, ya un poco más adelante, pues tomamos como ese tema de lo que es este, por promesa, por el tema espiritual, por la religión, por el tema país que ha pasado, por muchas cosas no tan positivas, muchas cosas difíciles, pues nos hemos aferrado un poquitico más a la fe, hemos visto que luego de esos momentos tan turbios que hemos vivido en nuestro país, se ha vuelto un poquito más cotidiano, es el andar, el peregrinar, todas sus felicitaciones hacia los días de Santo Cristo de la Grita, pues bueno, una vez más estamos aquí acompañando y cumpliendo con nosotros. ¿De dónde salieron y aquí? Nosotros somos de Tarifa, salimos como a las 5 de la tarde, más o menos. ¿Cuántas personas? ¿Una misma familia? No, 9 personas, sí, nosotros somos de familia, están mi novio, están mis tíos, otros compañeros que van adelante, dos que se quedaron, que tuvimos que regresarlo por un inconveniente físico, pero bueno, ya arrancamos 9 personas. ¿Un corte para las 5? ¿De la tarde? Sí, de la tarde. ¿Del día 5 de agosto? Ajá, ¿La experiencia cómo ha sido? Excelente. ¿Cómo se llaman ustedes? Grupo Aventurero. ¿Vienen de dónde? De San Cristóbal. 3 años. ¿De qué? De menos. ¿Alguna petición especial? Claro, ¿O todo se da a la familia? ¿Te puedo ver? Mi nombre es Aminta. Ajá. Aminta Pérez. Estamos por toda la familia que está inmigrando, por los niños que han sido violados, por los niños que han muerto, en esta selva, por todos los ancianos que están solos aquí en Venezuela. Yo estoy aquí, porque es mi esposo, mis hijos también me invitaron. Tengo 71 años. Y por toda la gente, por toda la gente, quizás por Venezuela, que lo están pasando antes, están pasando necesidades, por eso estamos vaciando aquí. Vale, gracias. ¿Qué le dice Santo Cristo mañana, cuando lo tenga, más de entre algunas horas? Él sabe, él sabe lo que yo quiero. ya me ha dado muchas condiciones. ¿Quiénes somos? ¡Aventureros! ¡Aventureros Táchira! ¡Dejando huellas! ¡Hacia el Santo Cristo! ¡Suscríbete!